Hola que tal amigos de Crack de Fútbol En este video les voy a traer la noticia del fútbol más actual del día de hoy Así que empecemos de inmediato Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ven posible realizar la Copa América en Ecuador La Copa América se podría realizar en el país en 2024 La próxima Copa América debería tener como sede Ecuador Según lo que se ha venido trabajando e informando en los últimos meses No obstante, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol se comentó que esta posibilidad está muy lejos de concretarse En la Federación de Ecuador no hay optimismo por realizar la próxima Copa América Ante la situación que está atravesando el país Francisco Egas, titular de la Federación Ecuatoriana, conversó con los colegas de Radio La Red Y afirmó que esto es muy poco probable que la próxima Copa América se dé en el país No estamos en capacidad de organizar la Copa América Señaló el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Para Egas, los recursos financieros del país deben apuntar a otros objetivos Y no a realizar una Copa América en 2024 El país no recibe un torneo de esta categoría desde el año 93 Cuando la realizó y el campeón fue la selección de Argentina Hoy, nuestro país debe concretar sus recursos para enfrentar la difícil problemática que nos preocupa a todos Y que es prioritaria Hay cosas más importantes que el fútbol Comentó el directivo La sede de la próxima Copa América se tendrá que ir determinando en los próximos meses Las últimas dos ediciones se realizaron en Brasil Por lo cual, se espera que en 2024 sea otra la serie Argentina y Colombia también podrían ser candidatos Gonzalo Plata revela sus emociones antes del Mundial de Qatar 2022 El ecuatoriano Gonzalo Plata es el protagonista del quinto capítulo de El Juego Sagrado Una serie de entrevistas realizadas a las estrellas del fútbol sudamericano Que se destacan en grandes ligas del mundo El video de 29 minutos ya está disponible en el canal de YouTube Comebol Desde este 8 de noviembre del 2022 El deportista de la tricolor compartió varios criterios sobre sus inicios en el fútbol Su actualidad en el Valladolid Y también sobre la participación de la selección de Ecuador en el Mundial Qatar 2022 ¿Cómo se imagina el Mundial? Pues me imagino estar dentro de la cancha con el estadio lleno Que en Ecuador la gente sentada en las calles nos vea en una pantalla Expectante de que hagamos las cosas bien Fue la respuesta de Plata Sobre el DT Gustavo Alfaro Tuvo palabras de elogio y también de agradecimiento Lo que hizo Alfaro fue muy importante Nos devolvió la ilusión Nos devolvió eso de creer en cada uno Nos ayudó mucho como personas, como futbolistas Ha estado como un padre preguntándonos cómo estamos Creo que eso es bueno por parte de él Explicó Gonzalo Plata ¿Un momento importante en el fútbol? Pues tengo muchos momentos que me han hecho disfrutar Cuando debuté en Independiente, mi debut en la selección El primer gol en la selección Los he disfrutado mucho más Gonzalo Jordi Plata Jiménez Jugador ecuatoriano de 22 años Milita en el Real Valladolid de la Liga Española de Fútbol Se desempeña como extremo derecho Aunque en la selección también ha jugado detrás del delantero en punta Pasó por las divisiones formativas del Independiente del Valle Equipo en el que debutó en primera categoría Pasó luego por el Sporting de Portugal Y ahora está en el Valladolid Con este club tiene contrato hasta mediados del 2027 Con la selección de Ecuador lleva 5 goles anotados 3 por las eliminatorias Uno en la Copa América Y otro en Neuromistoso Bien cracks Hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy No olviden suscribirse, darle like Y compartir este video si es que les ha gustado Nos vemos en una próxima edición Chau chau